Para nosotros lo más importante es que se reconozca el valor que realmente aportan los colegios católicos a nuestro sistema educativo y a la sociedad. Y es un valor que brota y nace del Evangelio. Y para nosotros esto es lo más importante que queremos siempre destacar y que se hace en todas las actuaciones que hacen los colegios. En contra de lo que a veces se quiere decir o se presenta que evangelizar es ideologizar, nosotros entendemos que evangelizar es aportar una cultura de mejora del ambiente, de las relaciones humanas y sobre todo del mundo. En nuestro país, por desgracia, tenemos todavía demasiada polarización en cuanto a que esto sea, lo que sea religioso suene como negativo y como algo a superar y algo no moderno y el resto es lo que hay que promover. Bueno, creo que nosotros no caemos en este juego. Nosotros seguimos ofreciendo a la sociedad y seguimos ofreciendo como un servicio desde la Iglesia, como un servicio evangelizador, como un servicio humanizador también, seguimos ofreciendo la posibilidad de centros con ideario católico para que los padres, las familias que quieran esa educación para sus hijos porque crean que les va a beneficiar, pues la puedan elegir. La escuela pública y la escuela concertada son dos redes complementarias y esto ha favorecido mucho el sistema de trabajo a la hora de buscar y realizar los protocolos y yo creo que merece la pena que sigamos en esa línea de colaboración, de apoyo mutuo y de reforzar esos lazos, porque en definitiva los beneficiados son nuestros alumnos y las familias que depositan en nosotros su confianza y la educación de sus hijos. Por lo tanto, cuanto mejor sea la relación con la consellería, el sistema educativo valenciano será mejor porque muchos hacemos todo ese buen trabajo de calidad y con esa entrega y esa dedicación que nuestros alumnos merecen y necesitan. Entonces yo creo que si somos muchos a pensar y somos muchos a aportar, pues procuraremos buscar soluciones para los problemas que tenemos y que van saliendo cada día. Cuando solo uno piensa, pues la solución queda muy pobre, cuando somos muchos los que pensamos soluciones, pues seremos más creativos y por lo tanto afrontaremos mejor los retos.